y ahora 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 llegó papá el mejor presidente que hemos tenido mire, tuve un accidente hace como un año un accidente tuve, un carro me llevó me falta un pie, pero yo soy usted es mi papá, tú el tiempo no, ese soy Hipólito, motivo de visita aquí a San Francisco de Macorís en el día de hoy estamos ahí en la reunión pasando de vista a la organización de H20 opinó sobre la situación actual del Partido de Liberación Dominicana, la lucha por la ¿qué le parece? tú nunca me has visto invirtiéndome en lo que no me importa porque es un problema de ellos que es bastante desagradable pero ese es su problema, ojalá que se cayera, vinieron aquí y se cayera en galleta en el parque ¿y cómo se mantiene el PRM y su candidatura? eso va caminando bien gracias a Dios como decía mi mamá que bueno ya tú tienes la respuesta y tíralas para adelante papá, debes estar liceado ¿y tú quieres ahora ahorita? ahora, ahora ahora llegó papá el mejor presidente que hemos tenido mire, tuve un accidente tuve un accidente hace como un año un accidente, tuve un carro me llevó usted me falta un pie pero yo soy usted, usted es mi papá tú entiendes no, ese soy Hipólito, motivo de visita aquí a San Francisco de Macorís en el día de hoy estamos ahí en la reunión pasando de vista a la organización de H20 opinó sobre la situación actual del Partido de Liberación Dominicana la lucha por la... no, no, no ¿qué le parece? tú nunca me has visto metiéndome en lo que no me importa es un problema de ellos que es bastante desagradable pero ese es su problema ojalá que se cayera vinieron aquí y se cayera en galletas en el parque ¿y cómo se mantiene el perreo y su candidatura? eso va caminando bien gracias a Dios como decía mi mamá que bueno ya tú tienes la respuesta y tirla para adelante papá, de verdad yo he vitalizado yo he vitalizado papá ¿tú quieres ahora o ahorita? ahora, ahora ¿ahora? llegó papá el mejor presidente que hemos tenido mire tuve un accidente tuve un accidente hace como un año un accidente tuve un carro me llevo me falta un pie pero yo soy lejada usted usted es mi papá tú entiendes de las dos patas no, ese soy Hipólito, motivo de visita aquí a San Francisco de Macorís en el día de hoy estamos ahí en la reunión pasando de vista a la organización de H20 opinó sobre la situación actual del partido de la liberación dominicana la lucha por la ¿qué le parece? tú nunca me has visto metiéndome en lo que no me importa porque es un problema de ellos que es bastante desagradable pero ese es su problema ojalá que se cayera vinieron aquí y se cayera galleta en el parque ¿y cómo se mantiene el perreo y su candidatura? eso va caminando bien gracias a Dios como decía mi mamá que bueno ya tú tienes la respuesta y tírala para adelante papá la llho está liciando la llho está liciando papá ¡Gracias!